Es un texto que resuelve uno de los problemas graves que tiene hoy día nuestro texto constitucional vigente, nuestro orden político vigente, que es la fragmentación política. En Chile es muy difícil gobernar desde que se hizo la reforma electoral del año 2015. Esa reforma electoral ha generado una fragmentación política que lleva casi 20 partidos, más de 20 partidos hoy día. Eso es imposible para cualquier gobierno gobernar. No hay gobernabilidad. Este texto establece mecanismos que contribuyen a que eso disminuya y que se vuelva una lógica de 4, 5, 6 partidos que permita precisamente alcanzar gobernabilidad, que es lo que favorece el crecimiento y el desarrollo de todos los países.